Estimados amigos y amigas, es para mí, y lo digo sinceramente, un verdadero honor dar la bienvenida a esta primera feria del Libro de Castillo de Locubín. Nos encontramos hoy en este lugar tan hermoso, el Parque de la Constitución, rodeado principalmente de historia, cultura, de anécdotas, para celebrar el poder de la palabra y la magia de la lectura. Bueno, pues para mí, hoy es un día muy, muy, muy especial, que llevo mucho tiempo en la cabeza con él, y es sobre todo, aparte de la inauguración, como es lógico, de la Feria del Libro, es sobre todo porque a mi queridísimo amigo y hermano Luis Miguel Sánchez Tostado le vamos a dar un reconocimiento porque ahí donde lo veis, que parece que tiene 15 años, tiene 18, y tiene 60 libros escritos al hombre. Lo de los 60 libros sí es verdad, lo de la edad no. Bueno, sí, 60 novelas no, eso, 60 obras. Entonces, tenemos aquí, como he dicho antes, a una eminencia en la provincia de Jaén, para mí, el mejor escritor que tenemos en la provincia, y lo digo de corazón, y sus novelas son, ya lo sabéis, puro cine. Ahora después veremos La Cuarta Bestia y veremos también un cortometraje que está basado en un relato de él, que ganó un premio, ahora lo contará él, si él quiere, y bueno, pues nada, yo quiero darle un precioso y merecido homenaje de su pueblo, como yo digo, que es Castillo y Locubín, que sé que le queréis, y él os quiere. Así que un fuerte abrazo a Luis Miguel Sánchez Tostado. Gracias. Buenas tardes, señor alcalde, señora concejala de Cultura, queridos vecinos. Hace 25 años llegué a Castillo de Locubín tras los pasos de Cencerro. Fui el primero en documentar su vida en mi obra La guerra no acabó en el 39, cuando todavía costaba hablar de estas cosas. Tuve el honor de situar en la historia a Cencerro y a Castillo de Locubín, y lo hice a través de la investigación, grabando testimonios. Fui el primero en acceder a los archivos militares y a los archivos de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Entrevisté a muchos castilleros que ya no están entre nosotros. Yo recuerdo con mucho cariño a Encarna Lañerra, a Valeriano González Villén, a Purificación Quesada Olmo, a Adoración Escribano y a tantos otros que ya no están, y a los que les grababa mis charlas con ellos. Recuerdo que incluso llegué a viajar a Tarragona para recoger testimonios sobre la historia de Castillo de Locubín. Y también recuerdo cuando Purificación Quesada me refirió en su entrevista el terrible caso del cura de Castillo de Locubín de 1898. Y volví otra vez a lanzarme a la búsqueda de información en Jaén, en Granada, en Madrid. Un caso que, como sabéis, documenté en mis novelas Más allá de la mirada y La cuarta bestia, cuyo proyecto cinematográfico pronto será una realidad de manos de mi querido amigo Luis Gemoyano. Otro gran proyecto fue recuperar las vidas y la historia de Federico Castillo Estremera, médico, presidente de la Diputación de Jaén y diputado a Cortes, que participó en la redacción de la Constitución de 1931, la de su esposa Dolores García Negrete, fusilada en 1941, y la de sus hijos, eminentes, casi todos ellos, tan vinculados a este pueblo y cuyas vidas se recogen en mi obra Morir por un ideal que el Ayuntamiento de Castillo de Locubín tuvo el acierto de editar. Yo debo decir que estos proyectos no hubieran sido posibles sin la participación decidida de dos castilleros muy implicados en la historia y la cultura del municipio. Uno de ellos es Juan Peinado, como presidente de Azur, para la edición del libro de Cencerro, fue fundamental, y el alcalde Cristóbal Rodríguez, en la edición de Vivir para contarlo y el rodaje de La cuarta bestia. He documentado historias de Castillo de Locubín en doce de mis obras. Incluso, fijaos qué detalle, esto es una anécdota, pero la última novela que acabo de editar y que vamos a presentar aquí el domingo, que por cierto estáis invitados en el Centro de Participación Activa este domingo a las ocho de la tarde, ya aprovecho para invitaros, y hago un guiño, aunque esto es sobre los manuscritos del Mar Muerto, es un thriller policíaco sobre los manuscritos del Mar Muerto, hago un guiño a Castillo de Locubín, el taxista que trabaja o que recoge al inspector de policía que hace la investigación de esos crímenes de Castillo de Locubín. Esto parece irrelevante, pero es un ejemplo de hasta qué punto tengo a este pueblo presente y lo llevo en mi corazón. Mirad, solamente hay un municipio al que yo haya dedicado más obras que a Castillo de Locubín y a Sajaén, mi ciudad natal. Sin embargo, los dos reconocimientos que se me han hecho a mi trayectoria proceden de otros municipios, lo que hace fiel el dicho de que nadie es profeta en su tierra. La primera fue en 2018, cuando la revista cultural argentaria de Villa Carrillo galardonó mi trayectoria, y la segunda es hoy, aquí, esta tarde. Han sido 60 obras, 24 premios literarios, nacionales e internacionales, 35 años investigando, escribiendo y divulgando episodios de nuestra historia que nadie se atrevía a tocar. Y eso es importante, porque si recordáis mis temáticas, hay muy poca gente que se haya atrevido a hacerla. Guerra civil, represión franquista, la masonería, los maquis, la guerrilla antifranquista, la historia de las prisiones, los crímenes sin resolver, etc. Tras este empeño, hay un enorme sacrificio, mucho esfuerzo, sin descartar un importante gasto económico que me ha supuesto, y hoy es la primera vez que una institución pública reconoce mi trayectoria, y aunque no sea mi tierra natal, esto realmente me emociona y me estimula para seguir compartiendo mis obras con todos vosotros. Los castilleros, con su ayuntamiento a la cabeza, siempre me tratasteis como a uno de vosotros y ese ha sido con mucho el mejor galardón que he recibido. Me siento castillero de adopción y siempre, siempre os voy a llevar mi corazón. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿La coral ya está por aquí? Pues, con vosotros la coral. Disfrutadla. Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros artivos Aceituneros artivos Decirme en el alma ¿Quién? 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 ¿Quién levantó los olivos? Andalucos andaluces de Jaén No nos levantó la nada Ni el dinero ni el Señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Todo pasa y todo queda Todo pasa y todo queda Lo nuestro es pasar Pasar haciendo Pasar haciendo Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Nada de la memoria De luz de los hombres Mi canción Bueno, gente de la coral Enhorabuena, qué maravilla Soy maravilloso Una maravilla Una maravilla Un aplauso otra vez Son maravillosos Qué maravilla Bueno, vamos a ver ahora Un cortometraje ¿Vale? Que dirigí en el año 2022 No, no Ese es el capítulo piloto Ahora vamos a ver Primero un corto Que se llama El desenlace Y está basado en un relato De Luis Miguel Sánchez Tostado Ya sabéis que hoy también es su día Por eso hemos elegido este material Y va a explicar un poco El relatito Con el premio y demás Bueno, esta es la primera adaptación Cinematográfica De una de mis obras Ya van tres A final de año va a salir la cuarta También con Luis Gemoyano Y esta es la primera Me hizo una ilusión enorme Es un corto muy trepidante No os puedo contar nada Porque si no lo destripo Sí pertenece al relato homónimo Que se llama El desenlace Que ganó un premio internacional En Orense Premio internacional a Farixa Se quedó el tercero Y se presentaron casi 900 relatos De 25 países Y la verdad es que estoy muy orgulloso Con esta historia Y bueno, espero que os guste Nada más, gracias La cuarta bestia es la adaptación De la novela De Luis Miguel Sánchez Tostado Vale Y bueno Vamos, decidimos Convertirlo en capítulo piloto Para ahora pues presentarlo evidentemente A plataformas y demás Intentar venderlo Que en ese proceso en el que estamos Él va a hablar de la novela Que no quería Así que ¿Por qué quería hablar del corto? Bueno, el corto Va a contar alguna anécdota Y de la cuarta bestia No, deciros Deciros que A mí En estos últimos años Estoy aprendiendo mucho con Luige Con la adaptación de cinematográficas Y no os podéis hacer una idea Del esfuerzo tan extraordinario Que tiene El formato audiovisual Vosotros estáis viendo 15 minutos de cortometraje Y hay meses de trabajo Y muchas personas detrás de las cámaras En el capítulo piloto Que dura 50 minutos De la cuarta bestia Estuvieron trabajando 70 personas ¿Eh? O sea De aquí Mi admiración Por Por los productores Por los Los directores Y por los Los artistas que hay detrás Si supierais En qué condiciones Se grabó Este corto A más de 40 grados En el ascensor De un De la Mercedes Creo De De Jaén Fue terrible Ese sudor Y esos ojos hinchados Que veis Es real Es auténtico No es maquillaje Pues nada Quedamos con la Con el capítulo piloto De la cuarta bestia Y esperemos que os guste Gracias Bueno Después de la cuarta bestia Yo paso de hablar No echamos una cerveza ¿Vale? Así que disfrutad ahora De la cuarta bestia No echamos una cerveza No echamos una cerveza No echamos una cerveza No echamos una cerveza No echamos una cerveza